La Roca de la Eternidad 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 Vale, vamos otra vez con Aquaman Venga, a ver como sale el combate Bien Bien Vamos allá Vamos allá Todavía te puedo hacer este personaje, eh Entra bastante fuerte Se cubre muchísimo Ataca abajo mucho Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale Vale, va a costar muchísimo Venir a este personaje Arrastraré a las profundidades. Parece que este es... no me veía en los ataques a distancia. Vale, le bajamos de llevar. Vale, esta fue buenísima. Así que podemos hacer el X-Ray. Cogemos de espaldas. Ahora sí. Perfecto, tío. Vamos allá, venga. Muy listo, Gringarro. Como no se ha saltado el X-Ray. La verdad es que lo hace muchas veces. Plupiro. Te creíamos muerto. Soy duro de matar. Batman me dijo que necesitaban una mano. Considérenme su compañero. Ven. Tienes 이게 ya lo como. Vuelo de la cuma. El CAROLO. Amor. O… La sangre. Vamos. C잖아. a esto. Infundimos tu tridente con una chispa de la energía de la roca. Cuando libere todo su poder, buscará tu arma. Tus pensamientos guiarán el poder del mago hacia su objetivo final. Estoy listo. Lo tiene inducido también. Pese al poder de su escarabajo, el chico es fácil de manipular. Poder sí que nos traicione. Vamos con Black Adam, venga. Vamos a ver a Black Adam. La verdad es que ha sido un espectáculo este jugador. Para mí no dos mejores, sino de los tres mejores. Es fuertísimo. De la eternidad. Sepárate. Cuidado con este también. Cuidado con este porque tiene muy duro. Vale, recibes. Esto te va a quitar mucha vida, eh. Uno de los X-Ray más potentes. Vale, terminamos. Pan comido. Pan comido, dice. Vale, y este va a ser el último. El Gorilla Grodd va a ser el último. Tres reyes como el título del capítulo. Tú solo te sirves a ti. Como sea, seré el único que saldrá de esta cueva. Vale, vamos allá. Epece el combate. Black Adam otra vez. Vamos a darle un poco de losis de magia. Has sido un colaborador valioso para mi sociedad. Nunca me inclinaré. Cuidado, eh. Estoy seguro. Estoy seguro. Muy listo, eh. Muy listo, eh. Vale, primera barra. El primero round. Es que Black Adam es muy bastante. Tenemos. Cuidado, eh. Vale, recibes, lo que tiene en este juego es que si te queda así más o menos la misma vida, si se cubre el X-Rai, tío, estás perdido, tío, vale, llevamos un pelín, una pequeña ventaja, terminamos ya humanos estúpidos, el pueblo de Atlantis exige a justicia, contra Brainiac, he visto en su mente, sentido, su poder, no pueden detenerlo, pero tú sí. Vale, hasta luego, guerrilla, un personaje menos, este ya no quiero que aparezca más en la historia. Y tu cabeza, vacía, entonces no cambió mucho, canario, árbol, quítense. Buah, chaval, que pasada, tu increíble, tío, este personaje es fuertísimo, tío. Cyborg, ¿dónde está el interruptor? En camino. Solo tienen que tirar del gatillo, pero solo afecta a un área local, tienen que estar junto a Brainiac para que funcione. Bien. ¡Tveto! ¡Ay! ¡Ay! Parece que funciona No está, se meten dentro No está, se meten dentro Tan cerca que hay que estar dentro de la nave ¿Qué sucede? Voces Miles de voces Tantos idiomas No sé si podamos Tiene que haber una manera Vale No sé si podamos Para que así sea Fracasaste en cada intento por detenerme No eres excepcional Solo eres un espécimen ordinario De una especie primitiva Elimínenlo ¿Y esto? ¿Qué pasa ahora? Superman Ostras, tío Sí, señor Transparece Superman Vamos allá Esto hace que la historia es un poco más emocionante La encontraremos Solo tenemos 20 minutos antes de que los betas arrasen con la tierra ¿Y los demás? Atacando las betas Solo en caso de que no lo logremos Lo haremos No, 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 no No, no no Los perros ¡Gracias!